... Ha habido lluvia de temas, de toda la problemática que sabemos, pero eso ya llegará el momento de cómo tratar esos temas. ¿Le explico? Vamos a darle la oportunidad a... Daniela, ella es música, también lidera por internet, un grupo y muy inquieta, entonces, escuchemos la juventud. Buenas noches a todos, desde mi parte de Marcadeo como tal por la universidad y la universidad que tengo de intercambios, yo manejo la parte de posicionamiento y la parte de cómo nosotros podemos difundir funciones entre cada uno, no solamente que haya una junta general que quienes comandan, sino que cada uno tenga, digamos, como una cooperación con un área o con una coordinación específica. ¿Eso a qué me refiero? Por ejemplo, la suficiente experiencia y también como acompañamiento académico frente a cada esa asociación para que cada uno tenga como una persona específica a la cual se pueda dirigir. Porque es que ahorita va a haber saturación frente a lo que hay redes de Facebook y no se va a tener como una unificación frente a los datos que nosotros vamos a suministrar para tener la base de datos, en qué nivel estamos todos, como que coordinación académica y todo ese proceso. Entonces, el primer paso que yo propongo frente a eso es una base de datos, aparte de lo que es Facebook, que yo la voy a suministrar, que es lo que yo manejo de mi empresa, que es muy aparte, o sea, nos da la parte gráfica, nos da la parte estadística, tanto nombres, o sea, todo lo que he nombrado de empresas, para que esto sea un poquito más legal, no se va a hacer directamente ahorita, pero es una propuesta general. Bueno, eso frente a la... porque es que va a haber una saturación, estoy preocupada, porque va a haber una saturación, yo que manejo parte de Facebook y que me muevo con los bares, es una saturación, yo tengo ese grupo y pongo una publicación y se encima todo. Y sé que ahorita muchos van a dar la propuesta en ese Facebook y no va a haber con una persona indicada que tenga como esa función de recopilar todo. Para eso se tiene que tener una base de datos, aparte, como un programa que yo les voy a dar a todos, les voy a dar un link específico, donde van a dar un tipo de información que la manejaré en conjunto para que todos tengamos como una información aparte y se pueda distribuir. Una cosa es Facebook y otra cosa es la base de datos. Y esa base de datos no se la puede manejar por Facebook. Facebook se toca a nivel informativo, a nivel de reuniones, ideas, pero tratemos que en el muro como tal no se sature, sino que todo sea muy interno. Eso es muy importante, porque si no se pierde la información. Mire, eso es... Es el propósito. Eso, así, si los músicos fueran así, propositivos, así, corticos. Gracias. No, otra vez, un segundo, corto. ¿Qué falta? Ya, un segundo, corto. Ah, sí. ¿Se puede llegar a ser así? Claro. La tendencia, ¿no? Sí, 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 sí. ...si le estamos tocando un cancha en esta parte musical. Hay gente que tiene experiencia, hay gente que nos va a bajonear, pero el verdad es como la muchacha, el ejemplo de ahorita, ella no va a tener como ese interés de volver a estar acá. Hay mucha gente joven que se quiere vincular, pero tiene miedo que yo no me quiero meter, sencillamente porque aquí hay gente más capacitada por años, por experiencia, por grupos, y por todo el nivel que tiene educacional. Entonces, sé que hay gente muy mayor acá, fíjense qué gente. Entonces tratemos de, no solamente jalarnos nosotros para tener como una ayuda tanto económica, como lanzarnos nosotros mismos, sino jalar también a gente que recién está en la universidad. Hay gente que, yo no estudio música y mi nivel es solamente de administración de negocios internacionales. Yo aporto a nivel administrativo a todo lo que se da la asociación, pero hay gente que no tiene esa capacidad. Entonces, es invitar a nosotros, hay gente acá que se va, que no sé qué, pero hay gente como esa niña que nos dejó un legado. Que si no aportamos a los estudiantes y a la gente joven, eso tampoco va, porque acá arranca muchas ideas también de jóvenes. Entonces, esa es la invitación. Chévere, chévere. Un aplauso para Daniela. Chévere, eso es un propositivo. Lo que pasa es que yo no pude terminar lo que quería, ¿sí? Lo que yo voy, mi idea es que la gente sepa que los músicos estamos uniéndonos. Esa es la idea principal para mí. O sea, no solo que los músicos nos unamos, sino que la gente y Colombia se entere que los músicos nos estamos uniendo. Por eso es que propongo, para que los medios de comunicación nos pongan cuidado, Lucho me decía, una marcha pacífica de músicos. A nivel nacional y nacional, ¿es algo? Para decirle al gobierno. Y por qué eso se puede manejar, por qué eso se maneja una marcha mundial contra las partes. Entonces, yo solo les estaba diciendo que sucedió la corrupción, es a eso, a que nos unamos y luchemos, no solo para que nosotros formemos la asociación, sino que Colombia se entere que los músicos nos estamos uniendo. Así se habla, lejos, así se habla.